Estirado y despertó, no es un pistola en la mano, en la franja cruz se bajó. Les cayó la policía, al verbo iba a prender, pero dio muerte primero, han salvado la piel. Oye Tomás de Estallera, a los tíos despertó, no es un pistola en la mano, en la franja cruz se bajó. Y el campano se bajó, le agujó su mal besamiento, al encontrar su rubán, se dispararon a tiempo. Música Y el fiel en la crucia, en la neva va a ser, pero ahí se rígono, se encontró el atractador. Música El estado de Nayarit, sin dudas tiene un precito, que cuando se necesita, no beso en lo maldito. Música La conestad me despió, para que la que yo, estas son las margaritas, de la fama. Música